El cubrebocas convencional, reitero, lo utilizamos en áreas administrativas, sobre todo que tienen contacto con pacientes enfermos. No están obligados hasta el momento todo el personal que lo utilicen de manera rutinaria. Las áreas de riesgo que nosotros tenemos establecidos en nuestras unidades médicas son las áreas de atención médica continua o de urgencias que atienden propiamente los pacientes con infección respiratoria o enfermedad tipo influenza. Al momento en que llega a solicitar el servicio, ningún personal, tanto administrativo como médico, podemos precisar qué tipo de infección respiratoria es. Y las áreas de riesgo para nosotros están bien establecidas. También el área de terapia intensiva o el área asignada en el hospital para la atención de pacientes con la enfermedad tipo influenza o infecciones respiratorias agudas graves. Y ahí utilizamos el cubrebocas que nosotros denominamos N95 y que es de alta eficacia para proteger tanto al personal de salud como al paciente.